¡Eh! ¡Cállate, compadre! ¡Órale, mamita! ¡Usted la compañera! ¡Puede confiarse, chavalita! ¡Ya le empezó la mañana! ¡Ya vengo hasta tu hora! ¡Oye! ¡Hola! Los bravos y señores Le dije un beso al mañino En que vengo hasta el norte Más que vengo hasta el centro Un placer a ver si tarde El día como la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!